Las intensas lluvias y nevazones han causado estragos en el norte de Chile. Por lo mismo se ha emitido una alerta roja para cuatro comunas de Coquimbo y Amarilla en Huasco. En Coquimbo se ha decretado la alerta roja para La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano. Todo el resto de la región continúa bajo alerta amarilla. Por otra parte, en Atacama, la provincia de Huasco es la que se ha visto más afectada por las precipitaciones. Se espera que este sistema frontal termine este viernes, aunque para mañana sábado hay pronósticos de nieve en la cordillera. Según el Ministerio de Obras Públicas, la decisión de decretar estas alertas se deba a la activación de quebradas y al aumento de los cauces en ríos producto de las intensas precipitaciones. Esto ha causado negamientos, cortes de ruta y del suministro eléctrico, entre otros problemas. La ONEMI alertó durante la mañana de este viernes 15 de julio que continuarán registrándose las precipitaciones moderadas a fuertes en toda la región de Coquimbo, las que podrían estar acompañadas de probables tormentas eléctricas. También un muro colapsó y afectó por lo menos a tres viviendas y dos vehículos en Ovalle. Incluso los telescopios del Observatorio Nacional del Cerro Tololo recibieron una gran nevada durante estas últimas horas dejando estas hermosas postales. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte a nuestro canal, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos pronto con más información.